Soy Mauricio León de la División de Recursos Naturales de la CEPAL en Santiago. Estoy leyendo actualmente el Gobierno de los Bienes Comunes, la evolución de las instituciones de acción colectiva de Elinor Ostrom. Este es un libro de lectura obligada para quienes estamos interesados en la gobernanza de los recursos naturales. Ostrom parte de distinguir los tipos de bienes de sus formas de propiedad. Ella concentró sus investigaciones en la gestión colectiva de recursos naturales renovables que cumplían las características de ser bienes comunes, es decir, bienes de difícil exclusión y alta rivalidad. A partir de muchos años de investigación empírica de campo, de múltiples estudios de casos exitosos y fallidos, de gestión colectiva de recursos naturales como pesquerías, bosques, entre otros, Ostrom cuestiona el famoso artículo de Harding, la tragedia de los comunes, descrito en 1968. Según Ostrom, si se implementan una serie de reglas institucionales, la acción colectiva de los recursos naturales puede garantizar la sostenibilidad de los sistemas de recursos. Así, Ostrom cuestiona la idea generalizada luego del artículo de Harding de que solamente la privatización o la gestión estatal de los recursos naturales garantizaba la sostenibilidad de estos. Gracias. 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 Gracias.